El Intendente Regional Rodolfo Barbosa lanzó la campaña Chile se escurre en el Jardín Infantil Tevito, iniciativa que premiará con 50 millones de pesos totales a repartir a las mejores propuestas que den soluciones al tema hídrico. Aprovechar, almacenar, tratar y reutilizar el agua en forma eficiente y a bajos costos en el hogar, escuelas, jardines infantiles y en zonas rurales es la invitación que hizo el Intendente, junto al Ceremi de Economía, Pablo Arancibia y la Directora de Junji, Mónica Segue, en el lanzamiento de esta campaña. Todos los niños, sobre todo los niños más chiquititos que nos acompañan hoy día en este lanzamiento, tenemos que aprender con ellos, a través de ellos y también enseñarles a ellos a cuidar nuestro recurso más preciado que es el agua. Con muchas prácticas, con muchas acciones que son diversas. Desde lavarnos los dientes con poquita agua, con un vasito solamente, desde cuidar el agua y dosificarla adecuadamente cuando regamos nuestras plantitas, también en ver ideas creativas de innovación y que tengan el efecto de entregar una mejor utilización y un mejor rendimiento de nuestro recurso hídrico que es tan escaso. La iniciativa a cargo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo tiene por finalidad que chilenos y extranjeros aporten ideas que den soluciones al tema hídrico, mediante la reducción del consumo, pérdidas o fugas, reutilización, tratamientos y recolección del agua. El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a través de su división de innovación, lanzó un concurso que se llama Chile se escurre, en las cuales cualquier persona, invitamos a la comunidad que entre a la página www.chilesescurre.cl, en la cual, mediante un concurso, se va a elegir la idea más innovadora y emprendedora. Este tiene como objetivo principalmente de acercar la innovación a la comunidad. Pretende que las personas se sienten identificadas con resolver problemas y situaciones de conflicto público que puedan hacerlo a través de la innovación. Y en ese sentido, el Ministerio, a través de su división de innovación, está acercando esta política de innovación a las personas. Por su parte, la directora regional de Junji, Mónica Segui, sostuvo que la campaña va de la mano con la educación ambiental que se promueve en los jardines infantiles, donde se les inculca a los párvulos el amor por la naturaleza y el ahorro energético e hídrico.